Muy buenas yafules y yafulas, en este vídeo voy a enseñar a duplicar coches solo sin ayuda, sin gastar prácticamente dinero, ¿vale? Y el primer requisito es tener el coche que queréis duplicar en la planta del Arena World Esta moto de aquí, ¿vale? que ahora os enseño a dónde la tenéis que comprar Y todo lleno de elegis Cuantos más elegis tengáis, más coches duplicaréis Entonces, para la moto tendréis que iros a Venice, le dais a Catálogo Bajáis un poco y sería esta de aquí, ¿vale? Pegasi FCR 1000 La compráis y la metéis en la planta del taller Básicamente, cuando la tengáis comprada os montáis, le dais a la flecha derecha y se os meterá al garaje Y para poder hacer el truco tendréis que tener el garaje Venice comprado, ¿vale? del Arena World Ahora, calentáis unos... unas 5 veces el botón Optians, ¿vale? Optians, círculo, opción, círculo... así más o menos unas 5 veces Cuando lo tengáis hecho... ahora os digo lo tenéis que hacer Le dais... ahora cuando acabe... X hasta que os salga lo de la alerta Y cuando os salga la última alerta para confirmar la compra le dais X y Options, ¿vale? A mí no me ha salido... y ahora tendréis que quitar la conexión, ¿vale? Si no os ha salido y ya está... quitéis la conexión y os lo volvéis a intentar Cuando os haya salido la moto se tendrá que mejorar y os saldrá otra vez de mejorar, ¿vale? ¿Vale? Ahora cuando me salga os lo explico mejor y así lo veis vosotros Cuando os haya bajado del campaña básicamente os metéis otra vez al Arena World Y le dais a la planta del taller, ¿vale? Ahora esta vez en cuanto... o sea, ahora... Cuando... es cuando me ha salido la vez esta Os lo explicaré más lento, ¿vale? Para que lo entendáis Que antes... No lo explico muy bien, ¿vale? Seguramente no lo habréis entendido Pues nada, os dais al Arena World y os dirigís otra vez donde la moto Como veis el dinero no se habrá gastado Y tendréis la moto otra vez para... Para... o sea, que no estará mejorada, ¿vale? Entonces, os subís de nuevo la moto Y de nuevo, ¿vale? A flecha derecha Y se os meterá al... Al taller Antes he dicho agaraje, no sé por qué Pero bueno, es al taller Hacéis otra vez lo de calentar cinco veces Hacéis lo de options Options círculo, options círculo Sí, unas cinco veces Una vez hayáis acabado lo del options Le dais x, x Y os quedáis arriba lo de aceptar lo de comprar Le dais a la x y medio segundo después le dais al options Y se fusionará el options con la... Con el flechazo A mí no me ha salido, ¿vale? Porque no se me ha mejorado la moto Entonces, otra vez lo volvemos a probar Nos quedamos aquí encima X y options Y cuando la moto se nos mejore Y nos aparezca otra vez de mejorar la moto Es que el truco nos ha funcionado, ¿vale? Quitamos el... El options Y aquí, como veis, me sale otra vez de... De mejorar Ahora nada Espameamos la... La x, básicamente Aceptando todos... Todas las alertas estas Y se nos aparecerá así de pie Ahora Nos dirigimos hacia el punto azul, ¿vale? De moverlo de los coches Mover los vehículos del garaje Le damos a la flecha derecha Y cambiáis el Easy original Por cualquier LG, ¿vale? Lo cambiáis Y os dirigís Hacia otra vez el LG original O sea, el LG original no Hacia el Easy original Os montáis Le dais a la flecha derecha Y os metéis al... Al garaje O sea, al garaje no, al taller Le cambiáis cualquier cosa, ¿vale? Los frenos Parachoques Cualquier cosa, cualquier cosa Yo le cambio el escape, ¿vale? Porque es lo más barato Y cuando hayáis mejor a cualquier cosa Le dais círculo Y... Salir del taller, ¿vale? Otra vez Volvéis al punto azul Y así con todos los LG, ¿vale? Una vez hayáis hecho todo esto Con todos los LG Cambiáis de conjunto Guardáis Y abandonáis la sesión ¿Vale? Os cambiáis de sesión Una vez hayáis bajo de la nube Os metéis otra vez A la arena world Y le dais a... Planta el taller ¿Vale? A meteros al garaje de antes Cargará Y os dirigís a la zona De donde están los vehículos Aparcados Como veis Ya se van viendo Los... Los Isis, ¿vale? Que hemos duplicado Y ya estaría así Se han cambiado Todos los LG Por los Isis, ¿vale? Y pues ya estaría Ahora a vender Solamente Uno o dos Coches al día ¿Vale? Lo recomendable ¿Vale? Para que nos ponga Límite de ventas Y pues ya estaría ¿Vale? Como veis salen ahí Todos los nombres ¿Vale? Futures o Kisi ¿Vale? Límite de ventas ¿Vale? Límite de ventas